Hola, hola a todos y bienvenidos al primer episodio en este 2022 del profe pensional. Le damos la bienvenida a nuestro profe en finanzas personales, Diego Bernal, que siempre nos está acompañando, resolviendo todas esas preguntas que tienen sobre las pensiones. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, Meredido, un gusto estar otra vez con ustedes, ayudando a entender un poco más este mundo de las pensiones. Claro que sí, un gusto para nosotros tenerte también. En este caso queremos hablar de un tema muy importante para cada afiliado y es la propiedad del ahorro. ¿De quién son los aportes que hago a pensiones diferentes si cotizo en el régimen público o si cotizo en el privado? Es muy importante, muy importante porque se tejen muchas historias en las redes alrededor de esos recursos. Primero debemos decir que existe el régimen de la prima media, que es lo que la gente conoce como el régimen de colpensiones, que se basa en un sistema de reparto simple. ¿Qué quiere decir eso de sistema de reparto simple? Quiere decir que yo estoy cotizando una plata, mando unos recursos al sistema y esos recursos los utiliza el sistema para pagar la pensión de otros. Funciona muy bien en pirámides poblacionales perfectas, es decir, donde hay mucha gente trabajando abajo y muy poquitos pensionados. Entonces no hay una propiedad de los recursos como tal, sino que la gente está pagando por unos derechos que va a adquirir el día de mañana y va a depender el día de mañana y que haya otras personas que hagan lo mismo por él. Que le coticen, le entreguen una plata al Estado y el Estado se la devuelva a la persona que está pensionada. En cambio, el régimen de ahorro individual, que es el régimen que conoce la gente como el régimen de los fondos de pensiones, es régimen de cuentas de ahorro individual con solidaridad. Ahí ese nombre dice muchas cosas. El primero de ellos es que es una cuenta de ahorro individual. Lo que yo aporto a mi cuenta es mío. Tan es mío que mi pensión va a depender realmente de esos recursos y de lo que rentan esos recursos y con base en eso me voy a poner yo mi pensión. Pero supongamos que no cotizo lo suficiente, no cotizo ni siquiera las 1.150 semanas que me dan derecho a una pensión en mi caso de los fondos y tengo unos recursos. Vamos a hablar de cualquier cantidad de plata, 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos y sus rendimientos son míos, tan son míos que llegada la edad de pensión, si no cumplo requisitos de pensión, me devuelven mi plata y me devuelven mi plata con todos esos rendimientos. Es más, suponte que yo me he pensionado y me he pensionado en una modalidad que se llama retiro programado. El retiro programado es que el fondo me paga mi pensión con mis propios recursos, pero en caso de que yo fallezca y no tenga un beneficiario de pensión como una compañera permanente, el cónyuge y demás, o unos hijos menos de 25 años de edad, los herederos pueden pedir los recursos que sobraron. Entonces, distingamos los recursos que hay en los fondos de pensiones son de propiedad de los ahorradores y los recursos del régimen de prima media son recursos del régimen, son de propiedad del régimen. Bueno, profe, y es que justamente te iba a preguntar porque las administradoras periódicamente anuncian una cantidad de rendimientos. ¿De quién son esos rendimientos? ¿Son de las administradoras? No, 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 interesantísimo. Claro, los rendimientos inclusive hay meses en que pueden ser incluso negativos, pero eso se llama más volatilidad. Los rendimientos en general que han sido muy importantes en los últimos años, muy por encima de inflación, a pesar de que tengamos temporadas en depreciaciones, todos esos rendimientos van a abonarse a la cuenta de ahorro individual de cada persona partícipe del fondo. Recuerda que hay fondos conservadores, moderados y agresivos y que eso se invierte en varias cosas distintas en el mercado, incluso se invierte en acciones, se invierte incluso en papeles del gobierno nacional, porque se finanza el gobierno nacional y esos recursos entran a la cuenta de ahorro individual para enriquecer mi cuenta. De hecho, una persona que ha cotizado 30 o 35 años, es muy posible que en gran parte de su cuenta de ahorro individual, 60 o 70%, llegue a ser solo rendimiento. El resto sería el capital que puso la persona en la cuenta. Muy importante y muy buen dato este es el que nos estás dando, profe. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Mi Plata, Mi Futuro, en Facebook, para que nos sigan dejando sus preguntas. No se les olvide que cada peso que entra a su cuenta de ahorro es de ustedes, propiedad del ahorro total de cada uno de los afiliados. Eso que les aparece en el extracto que les llega cada tres meses es efectivamente plata para proteger su vejez. Muchas gracias, profe, por acompañarnos hoy. En el profe. Pensiona los esperamos en un próximo episodio. Vale, gracias. Chao.